Toma el camino que quieras Olvida que haya frontera Siéntate libre y camina No quedes en la rutina Toma el camino que quieras Sáltate cada barrera Que no hay frenos ni problemas Puedes llegar donde quieras Todos los caminos Llegan a algún sitio Y cada destino Tiene sus caminos Toma el camino de medio Síguetelo intensamente Verás como si hay remedio No es como teme la gente Y al final de ese camino Habrás llegado al destino Allí será primavera Allí la vida te espera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene sus caminos Tiene sus caminos Toma el camino de medio Síguetelo intensamente Verás como si hay remedio No es como teme la gente No es como teme la gente Y al final de ese camino Habrás llegado al destino Allí será primavera Allí será primavera Allí la vida te espera Todos los caminos Llegan a algún sitio Y cada destino Y cada destino Y cada destino Tiene sus caminos Tiene sus caminos Toma el camino que quieras Toma el camino que quieras Justo buto